A 100 años de la conformación del Ejército Nacional, el Archivo Histórico de León hace un homenaje a la lealtad de hombres y mujeres que entregan su vida por la patria. Recibir al Ejército en este Archivo Histórico es, repito, es un detalle extraordinario porque nos permite en el Archivo Histórico pues dar testimonio de ese quehacer de nuestro custodio nacional y que desde luego pues constituya parte de una memoria histórica. Fotografías que reflejan la labor de los militares, su preparación y esfuerzo, enmarcan esta exposición temporal en el patio del inmueble ubicado en la calle Justo Sierra. La colección incluye artefactos, utensilios y armamento utilizado por los efectivos del Ejército en tareas como el ataque a la delincuencia y el rescate de civiles en zonas de desastre. Me provoca mucha emoción de ver todo cómo trabajan los soldados y los riesgos que corren, el peligro verdad, me gusta mucho. Es algo interesante porque nos damos cuenta de la labor del Ejército en el país, pues sí es algo, son imágenes muy fuertes, pero sí, pues más que nada te da, te emociona no ver imágenes así. A la inauguración oficial asistieron autoridades estatales y municipales, así como militares que cortaron el listón de esa exposición. Juan Galán Camarógrafo, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.